La oficina del congresista demócrata André Carson siempre está buscando oportunidades para todo mundo en su distrito. En esta ocasión la oportunidad es para los jóvenes, oportunidades de empleo con la Feria Anual del Empleo para los Jóvenes y organizada precisamente por la oficina del congresista André Carson. Y para hablar sobre ese evento importante está aquí con nosotros Kathy Downey, ella es coordinadora de alcance latino de la oficina del congresista André Carson aquí en Indianapolis. Kathy, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, contenta de estar contigo otra vez. Trabajando duro como siempre, especialmente con este proyecto, este evento tan importante, interesante. Platícanos bien. Sí, claro, este es el sexto año que tenemos la Feria Anual de Oportunidades Juveniles. Va a ser el 11 de marzo, que es un lunes, de las 12 de la tarde a las 7 de la noche. Vamos a estar en la biblioteca central, Central Library. Esa es la que está en St. Clair y Meridian. Exacto, en el downtown. Cerquita de aquí. A los cuadros de aquí. Cerquita se puede caminar de aquí. Se puede caminar de aquí, ahí vamos a estar. Pues nosotros también vamos a estar ahí con más de 70 organizaciones y negocios que tienen oportunidades para jóvenes. Tenemos oportunidades de trabajo para los jóvenes que ya son de edad para trabajar, pero también hay campamentos, programas de jóvenes, otras oportunidades positivas para los niños que no todavía pueden trabajar. Que no pueden trabajar legalmente, pero que esas actividades van a ser obviamente sin paga, pero van a aprender. Van a aprender, van a aprender, van a poder tener apoyo académico, van a tener oportunidades. Déjame darte ejemplos de las personas que van a estar ahí. Tenemos el Humane Society, que tiene un programa, esos son los que adoptan a los perritos y los gatitos. Ellos tienen un programa para jóvenes. Los jóvenes pueden trabajar con ellos sin pago y también hay oportunidades para los jóvenes que pueden trabajar con pago para trabajar con los animales, para ayudarles con las necesidades que tienen en la organización durante el verano. Tenemos a los YMCAs, que ya sabemos que tienen muchos programas para jóvenes. Tenemos a IUPUI, que tiene un programa específico para las niñas, para introducirle a la ciencia, tecnología, matemática. Todas esas oportunidades son para jóvenes más pequeños. Entonces, para los muchachos y muchachas que ya están trabajando, los adultos más jóvenes que yo, tenemos organizaciones que tienen oportunidades para trabajar. En esos mismos campamentos donde están los niños más pequeños, necesitan de los counselors, de los jóvenes que van a ayudar a esos niños a hacer las actividades, a cuidar por el día. Tenemos a Keeping Indianapolis Beautiful, que es una organización en nuestra comunidad que lleva árboles a los parques. Cuando uno ve a downtown y ve qué bonito todo se ve, mucho del trabajo eso es por Keeping Indianapolis Beautiful. Ellos tienen jóvenes que trabajan durante el verano por pago, pero después también tienen esa experiencia muy importante y dan un beneficio muy grande a la comunidad. Excelente. Déjame nada más preguntarte algo acerca de la diferencia entre los dos. Los más jóvenes que no pueden trabajar legalmente, sería entonces lo que ellos harían, es como un voluntariado. Voluntariado, pero también hay oportunidades de programas formales. Es como le mencioné, Boys Club y Girls Club, es otro ejemplo. Ellos tienen programas después de la escuela durante el año para ayudar con asignaciones, para tener actividades positivas y también que ayuda a lo académico. Durante el verano ellos tienen horas extendidas y tienen programas para jóvenes. Eso es un ejemplo, pero hay muchas diferentes clases de oportunidades. El evento empezó porque en la oficina del congresista hace seis años, como el nombre tal vez te dice, teníamos muchas llamadas preguntando qué podemos hacer de jóvenes o adultos, qué podemos hacer para nuestros niños que tengan una experiencia positiva para este verano. Para los jóvenes que ya querían trabajar, ¿dónde puedo encontrar trabajo? Y el congresista sabía, trabajando en esta comunidad por muchos años, que sí existen esas oportunidades, pero vimos una oportunidad de crear como un espacio para conectar a las familias y los jóvenes que quieren los programas y las organizaciones que lo tienen. Muy simple, pero muy importante. Excelente la historia de cómo se creó esto. Pues fue pedida de la comunidad. Ahora, ¿necesita la gente inscribirse para asistir a ese evento? No se necesita, pero sí tenemos un Facebook, un evento en Facebook, que si quieren las personas ir ahí para asignarse, por si acaso hay información nueva que se vaya a hacer acerca del evento, pueden estar ahí. Pero no se necesita. Si alguien viene a la biblioteca, ahí vamos a estar, lo registramos y pueden empezar a ver a la feria. Y obviamente el registro es gratuito. Todo es gratis. Todo lo que hacemos en la oficina del congresista es gratis. Y el website que ustedes están viendo, la información obviamente que están viendo y el número de teléfono es para que vayan y busquen más información, ¿no? Exacto. Pero ya mencionabas el Facebook, ¿es el Facebook del congresista? Es el Facebook del congresista y hay un evento específico para la feria de jóvenes. Ok, así es que todos a Facebook, ya saben, de todas maneras no salen de Facebook. Ya están. Está como yo. Entonces va el Facebook del congresista André Carson y el website y el número de teléfono también pueden buscar información. Lunes 11 de marzo de 12 del mediodía a 7 de la noche en Central Library en el 40 East St. Clair Street en Indianapolis. Platícanos, obviamente tú has estado desde que empezó este 6 años. Es cierto. Bueno, tienes más tiempo trabajando con el congresista. Este es mi séptimo año con el congresista. Ahí estuve un año antes de trabajar con el congresista para empezar esto. Platícanos lo que ves, cómo los jóvenes han podido aprovechar este tipo de oportunidades. Sí, fíjate, este mismo año conocí a una muchacha que se llama Ashley y Ashley me ha dado permiso para dar su historia. Y ella vino a la feria el año pasado y se conectó con el zoológico, Indianapolis Zoo. Ellos estaban contratando jóvenes para estar en la ventana de al frente, para ayudar con eventos especiales, todo clase de trabajo en el zoológico. Ella se pasó el verano con ellos y tiene planes de regresar para el verano que viene. Esa joven que es un junior en la escuela, su tercer año de high school, ya tiene una entrada en un sitio donde ella quiere trabajar cuando será adulta. Ella va a poder tener esa oportunidad de crecer esa relación, aprender más con ellos. Si termina en el Indianapolis Zoo o si termina en otro sitio. Es una experiencia bien importante. Un ejemplo pequeño, pero yo sé que hay muchos más de ellos. Excelente historia. Esto obviamente organizado por la oficina, pero menciónanos algunas de las organizaciones que van a estar ahí presentes, que están ofreciendo empleo, ¿no? Básicamente. Tenemos tantas, Luis, que no te puedo decir todas, pero como te mencioné, tenemos una organización que se llama Kenzie Academy. Ellos están trabajando con jóvenes que quieren empezar y aprender acerca de la tecnología, todo lo que tiene que ver con la tecnología. Tenemos aquí Peninapolis Beautiful, Indy Parks, que es otra oportunidad para contratar a jóvenes como salvavidas, en los parques, cosas así. El Speedway va a estar ahí este año. Ellos van a estar contratando jóvenes mayores, 18 años y mayor. También es oportunidad para mencionar que la juventud no termina a las 18 años, aunque nos pensamos que sí. Sabemos que los estudiantes de colegio... Ahí está el ejemplo tú y yo. Exacto. Jóvenes hasta el fin. Pero los jóvenes que están en el colegio o que tal vez no están en el colegio y están trabajando y quieren encontrar otras oportunidades, no dejen de parar porque ya tienen 19 años, 20 años. Por favor, vengan. Hay oportunidades específicamente para jóvenes mayores y también para los chiquillos. Muy bien. Pues te agradecemos muchísimo. No sé, algo más que tenemos. Bueno, nada más mencionarle, no estamos pidiendo que no vayan a la escuela. Vayan a la escuela este día. Nosotros estamos trabajando con jóvenes y escuelas para atraer a grupos durante el día. Después de la escuela, se me vienen a la biblioteca para encontrar las oportunidades. Muy buen punto, muy buen punto. Sí, porque termina hasta las 7, tienen la oportunidad después de la escuela. Después del trabajo, pueden venir. Muy bien. Kathy, muchísimas gracias. Gracias. Ahí vamos a estar. Kathy Downey, coordinadora de Alcance Latino de la oficina del congresista André Carson, aquí en el estudio. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más aquí en el programa En Contexto.